Los laboratorios habilitados han procesado 3.418 pruebas el día de hoy, de las cuales 3.131 corresponden a pruebas PCR. De estas, 851 pruebas en total, incluyendo las 121 de antígeno, han salido positivas. Son 851 nuevos casos COVID-19 en el departamento para el día de hoy, haciendo que nuestro acumulado ya suba a 76.800 casos. Debemos lamentar el fallecimiento en un registro que igual es muy duro, el segundo número más elevado, el número más elevado en lo que va a este rebrote o segunda ola, 25 registros de fallecidos, lamentablemente, en el departamento, que hace que nuestra cantidad de fallecidos suba a 4.867. 1.086 casos recuperados en el registro que se ha hecho, haciendo una verificación en provincia, en municipio local, en los pacientes con aislamiento domiciliario, y hace que nuestra cantidad de recuperados, pues ya pase de los 60.180 casos recuperados. Son 31 municipios que han sido afectados en el reporte del día de hoy con pruebas positivas para PCR, de los cuales 123 pacientes son mayores de 60 años. De 287 pruebas rápidas para anticuerpos procesadas, 97 han salido positivas, de igual manera en su mayoría en el municipio cruceño. Este registro lamentable de fallecimientos, cuando se hace la revisión, corresponden 23 al municipio de Santa Cruz de la Sierra, uno al municipio del Torno, uno al municipio de Montero. Actualmente, las unidades de terapia intensiva nos están mostrando 144 pacientes internados en estas unidades. No, 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 no.